¿Qué es la instancia paritaria? Estamos en este momento comunicando la reapertura de la instancia paritaria para la segunda parte del año, tal cual como lo habíamos convenido con los distintos gremios que negocian en el ámbito de la provincia. A partir del día lunes vamos a estar convocándolos a las 11 horas, aquí en la Casa de Gobierno, van a empezar las reuniones con los estatales, con UPCN y ATE. A las 17 horas en el Ministerio de Trabajo, también del día lunes 31 de julio, vamos a tener la reunión con el sector docente, con los gremios docentes. Y el martes, primero de agosto, a las 11 de la mañana, en el Ministerio de Trabajo con los profesionales de la salud. Paralelamente, las empresas y los gremios que negocian en el ámbito de la provincia, sus paritarias, van a estar efectuando las respectivas convocatorias, con la idea de dar tratamiento, como siempre sucede en estas instancias, a lo que tiene que ver con la cuestión salarial y a lo que tiene que ver con condiciones de trabajo. En este sentido, reivindicar el diálogo paritario como un diálogo que permite atender derechos de los trabajadores, en los cuales también se habla sobre el funcionamiento del Estado, de la administración en general. Y, en segundo lugar, poner en valor también el cumplimiento de los compromisos, lo que incluye tanto al gobierno como a los gremios, en el sentido de respetar lo que se firma y en el sentido también de cumplir con lo que se dice. Lo que tenemos es un objetivo. El objetivo es que los salarios se puedan ubicar por encima de la inflación. Es un objetivo que vinimos planteando a lo largo de la gestión. Lo hemos cumplido en el año 2021, lo hemos cumplido en el año 2022. La expectativa es que este año también podamos hacerlo. Creo que es un objetivo compartido con los sindicatos. Lo que, lógicamente, va a estar en discusión son las posibilidades, los instrumentos que se puedan aplicar, los criterios a tomar en cuenta, como sucede en cada caso, porque la negociación implica en todos y cada una de las instancias la compatibilización de intereses, es decir, hacer converger intereses para lograr acuerdos. Y, bueno, eso lo vamos a hacer a partir lunes. Entendemos que el salario de los trabajadores debe ser preservado y en función de las posibilidades que tengamos, reitero que nuestro objetivo es que los salarios no pierdan con la inflación y que se ubiquen por encima de ellos.